No solamente te amo porque tú eres, sino quien yo soy cuando estoy a tu lado. No solo te amo de lo que haces en tu vida, sino de lo que estás haciendo ahora en la vida mía. Carry me alone through another day when we meet the dawn. Ya por la parte de mi corazón que ha fui yo llegar. Y has encontrado todas las bellezas que me han educado tan profundamente como has hecho tú. Y has traído toda la luz para que conozcan quién yo soy realmente. Eres mi compañero. Y eres mi amor. Y haces estas lindas cosas en mi vida sin un gesto, sin una palabra, sin una expresión. Lo haces siendo quien tú eres. Posiblemente es la perfecta definición de ser mejores amigos. Y hoy ustedes se casan con su mejor amigo. Porque las promesas que hacen ustedes en esta tarde representan sus votos de amor que los unirá ahora como marido y mujer. Y forman una declaración pública del amor que sienten en sus almas y corazones uno hacia el otro. Y les hago esta pregunta. ¿Están los dos preparados para en sus vidas? Sí, estamos. Sí, estamos. Sí, estamos. Perfecto. Pues tal como sujetan de mano, a partir de hoy igual sujetarán sus corazones. Sujételo con ternura como hacen aquí ahora, con mucho amor como sabemos que lo han hecho. Yo, Adrián, te acepto a ti, Rosano, como mi legítima esposa. Prometo a verte, honrarte y mantenerte, tanto en la salud como durante la enfermedad. Y renunciando a todas las demás, te seré fiel todos los días de mi vida. A Rosana, las palabras que decidió Adrián, son comprometidas por las suyas iguales. Tal como sujeta a su mano, ahora quiero que lo mires a él, le firme susco a tu amor. Yo, Rosana, te acepto a ti, Adrián, como mi legítima esposa. Prometo a Marte, tanto en salud como durante la enfermedad. Y renunciando a todos los demás, te seré fiel todos los días de mi vida. ¿Quién presenta las anillos? Démosle un aplauso a Alexander. El anillo es un círculo perfecto, que no tiene ni comienzo ni final. Representa el amor verdadero que no termina nunca. En prácticamente todas las culturas y civilizaciones del mundo. La anión del matrimonio es reconocida y representada por el anillo. Esto forma un símbolo externo de un cambio que ha ocurrido en ustedes internamente. Esta es la razón por la cual nos acompañamos en este bello día. Como todos también pueden presenciar, está hecho de metal precioso. Que representa que el amor que ellos comparten es algo muy precioso igual. Siglos atrás, la tradición encontró que hay una pena que va directamente al corazón del mismo sitio donde colocamos el anillo. Y el corazón, siendo el símbolo universal del amor, nos recordará que este intercambio con ellos ahora estará hecho en verdadero amor. Le pedimos a Dios que bendiga los anillos, bendiga ahora a los que los intercambian. Que este sea su símbolo de fe y su pacto en amor. Que juntos crezcan una vida llena de felicidad y amor eterno. Amén. Con este anillo, me caso contigo con verdadero amor. Recibelo como un símbolo de nuestra unidad. Ahora, Roxana, ese hermoso anillo que sujeta en su otra mano, en un instante será el anillo que llevará a Adrián en honor y amor por usted por él de su vida. Al tomar su mano, aguanta ahí, míralo de la hora. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo con verdadero amor. Recibelo como símbolo de nuestra unidad. Autoridad otorgada en mí por la Iglesia de Dios y el Estado de la Florida. Los declaro marido y mujer. Felicidades. Pueden besar a su esposa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.